Hola, buenos días, bienvenidos a un horario de Compasita de Murillo, hoy en día vamos a montarnos una historia, montarnos una historia de trabajo, era, era de nadie, era una mañana, era una mañana fresca, con una temperatura que os iba a ver entre los 13 y los 14 grados, eran épocas de huracanes. La historia comienza en verano, en los últimos días de que termina el ciclo escolar. Cinco niños. Cinco niños. Cinco niños de sí. Decidieron entregar un último trabajo de cien hojas, de cien hojas, se quedaron toda la noche. Una vez que, una vez que terminaron el trabajo, decidieron irse a su casa, por una gran avenida, con una fuerte tormenta. Y van platicando. Es el nombre de dos de cinco niños de edad. Federico, Fernando, Abel, Hugo y Gustavo. Ellos cinco decidieron irse a juntos. A la mitad de camino, se separon, fueron cada quien tomó por su lado. Desafortunadamente, tres de los cinco niños desaparecieron sin dejar rastros, sin dejar rastros algunos. Dicen que pudieron entrar a un portal dimensional, que lleva a otro mundo. Al enterarse de eso, Gustavo y sus tres amigos, se quedaron fuera de sus casillas, o como dicen, sacados de onda. Al día siguiente, Gustavo dijo, ¿dónde están Fernando y Federico? Pedro le dijo, no, 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 nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe de ellos, de su paradero. Desaparecieron repentinamente. Eso habrá que investigarlo. Dijo, dijo otro niño llamado Rodrigo. Eso hay que investigarlo. Bueno, organizaremos una cuadrilla de búsqueda y rescate. Buscaremos por todo, minas hasta el último extremo. Último extremo. Último extremo. Si nosotros nos ponemos a investigar, puede ser que también desaparezcamos. No digas eso, Gustavo. Los encontraremos. Los buscaremos y los encontraremos. Los buscaremos. ¿Gustavo, a favor de pasar al piso de la Radio Scout? Vamos por el piso de la radio 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 Vigilancia Termino de la radio Vamos por el piso 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 de la radio La historia de la radio Una vez que uno de la radio No fue la radio Vamos por el piso de la radio Vamos por el piso de la radio Así que si Vamos por el piso de la radio 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 Yo fue la radio